Cristo suple toda necesidad Estando con él nada faltará Alza hacia el alma de pan celestial Es fuente divina que la vida da Todo es él, mi señor, es mi amigo mejor El supremo creador, es mi redentor Todo es él, la verdad, es principio, es final Es la paz y es amor eternal Pirio de los valles es mi señor La perla hermosa de gran valor Lucero que brilla al amanecer Es oro escondido que en el campo hay él Todo es él, mi señor, es mi amigo mejor El supremo creador, es mi redentor Todo es él, la verdad, es principio, es final Es la paz y es amor eternal Cristo es la puerta de salvación Es gracia y perdón para el pecador Cordero inmolado por la humanidad Que ahí en el Calvario él vino a salvar Todo es él, mi señor, es mi amor Todo es él, mi señor, es mi amigo mejor El supremo creador, es mi redentor Todo es él, la verdad, es principio, es final Es la paz y es amor eternal O artículo que en mis lotes Allí en las calles son los ganas de ganar Es la paz y la verdad, siempre confеди a la paz y la verdad, es mi amor Y nadie quedó mejor Gracias.